Entiendo, vamos, vemos a gente que está vendiendo, que son minoritas, por lo menos dos cabezas de plátano, agarran, como pasaron en Peján, han agarrado las cosas, las frutas, y ¿qué han hecho? Porque lo tiene que hacer directamente el área de fiscalización, agarran y lo regalan. Ahora, como está siendo mencionado, los diferentes sucesos que están ocurriendo en toda la provincia, ¿no? Hablando netamente del distrito, en este caso de quien usted, digamos, residía en esta zona, como seguro ya tiene el conocimiento, ¿no? El suceso que ocurrió el día de ayer, ¿no? Se podría tomar como un destape la autoridad edil por el tema del mercado cartabio, ¿no? El proceso irregular que ya se demostró de alguna u otra manera. ¿Cuál sería su pensar, su opinión, sobre todo como ex-autoridad de nuestro distrito? Bueno, de acuerdo a lo que he podido en este caso analizar, sintetizar, y he sacado una conclusión, ¿no? Creo de que toda obra tiene que tener sus pedientes técnicos. Al no haber este pediente técnico y se está realizando una obra, eso se llama corrupción. Corrupción. ¿Qué se tiene que hacer? En este caso, nosotros como ciudadanos no vamos a permitir que se estén lucrando con la plata del pueblo, señores. Si dicen que hay una obra, tiene que ver un expediente técnico. Tengo un conocimiento que también hay firmas falsificadas, documentos falsificados, y eso amerita, de acuerdo al Código Procesal Penal, cárcel. Y de inmediato la destitución del alcalde. ¿Usted consideraría entonces que el alcalde en este caso estaría inmiscuido también en este tema? Es un derecho que tiene que ser así. Aquí, cuando llueve, todos se mojan, señor. Aquí, cuando llueve, todos se mojan. Cuando no tienen la mascarilla, lo llevan a la carceleta y los imponen su pago. ¿Incluido con los regidores de igual manera? Es un derecho que tiene que ser así. Aquí te tiene que hacer una investigación de acuerdo a la ley, una investigación preliminar. Si son culpables, que paguen de acuerdo al Código Procesal Penal, porque esto se llama corrupción de funcionarios públicos. En este caso, en este aspecto, es el alcalde provincial, el alcalde distrital. Algunas palabras para la población que, de alguna u otra manera, esta noticia que han recibido le aqueja, ¿no? Porque supuestamente las personas que, de alguna u otra manera, supuestamente deben velar por el bienestar de la población, en este caso, se están lucrando, más que otra cosa. Mire, yo le digo, en este caso, mis palabras concientizadoras son para el pueblo, para el distrito de Santiago de Caos. Ya es tiempo, señores, que nos hemos dormido en los laureles. Ahora ya estamos dispiertos a decirle no a la corrupción, no a la corrupción. Por eso yo siempre he dicho, tú podrás ser, tener diez títulos de profesión, pero lo que vale es la vocación de servicio. ¿De qué me vale tener títulos? Abogada, ser, en este caso, abogada, médico, cuando el corazón lo tengo malo. ¿Qué tipo de trabajo voy a dar? Miren, 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 por eso yo digo, el tiempo es el mejor juez. Miren, en este caso, los resultados que se están dando de esta, digamos, de esta gestión municipal. ¿Qué estamos viendo? Pues estaría entonces a la expectativa, ya, ¿no? Claro. Quizás se pueda llevar de la mejor manera y el proceso, obviamente, llegue a su fin. Y que la, sobre todo, que la beneficiaria sea la población, que a través de entidades, digamos, que verdaderamente van a trabajar, sean beneficiadas. Bueno, yo pienso de que este caso no es un caso pasajero, es un caso muy delicado, muy delicado, señores, porque está en juego la plata, el dinero que es del pueblo, para beneficio del pueblo, cuando se debería estar invirtiendo en lo que es la salud, porque la salud es un derecho humano, y no dejar que se mueran nuestros ciudadanos. ¿Están las horas finales ya en este tema, quizás para la población? Que este caso no quede impune y que se esté, en este caso, velando en el Ministerio Público para que se haga la investigación correspondiente y darle seguimiento y no dormirlo en hacer lo que se duerma en los laureles de estos papelitos, porque tenemos que tener en este aspecto resultados, porque hay elementos de convicción que ameritan de que el fiscal lo pueda, en este caso, ingresar en su carpeta fiscal para acusar a la persona que ha actuado de manera corrupta. Este sería el momento idóneo para que la población se junte y trabaje de manera mancomunada. De hecho, de manera mancomunada, para decirle, así fuera la corrupción en el distrito de Santiago del Cajo. Eso se acabó, señores. Eso se terminó. Si uno tiene un cargo público, uno tiene que servir al pueblo. Uno tiene que hacer un desarrollo para el pueblo, pero no para robar, señores. Yo también, en este caso, como ex-prefecta, pedí en un oficio reiterado para que me den los nombres de las personas quienes habían sido personas de que habían sido beneficiadas de las canastas COVID, no me quisieron dar. Pero en este aspecto ya debería, ya se debe estar, en este caso, ventilando al Ministerio Público y ellos lo van a hacer, de acuerdo al Código Proceso del Penal y de acuerdo al seguimiento que se les va a dar, van a dar los resultados, ¿no? De que los resultados en cuanto al robo que se ha hecho, porque, como vuelvo a decir, ¿cómo voy a empezar a hacer mi casa si no tengo un plano? Y eso lo voy a invertir yo, pero ahora le digo, ¿cómo se puede hacer una obra si no hay expediente técnico? Entonces, ¿cómo lo conceptuamos? Robo, pues, amigos. Y yo ahí está. Eso se llama robar la plata del pueblo. Y con eso, y yo estoy indignada con esta forma de actuar del alcalde. Y, entre comillas, queda ETC, 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 porque solo no lo está haciendo. Que se haga la investigación, por lo menos de seis a siete meses, y en conclusión ya... Que caiga, que caiga quien deba caer. Claro, porque sí existen elementos de convicción suficientes y razonables para que en este caso tenga, en este aspecto, sea denunciado ya el alcalde, como Marcelo. Marcelo también hizo lo mismo. Y ahora están pidiendo 35 años de cárcel. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.